All my life Carente de autocrítica y autoridad moral, Felipe Calderón, que debería callar por vergüenza, le dice al gobierno del presidente López Obrador que ha manejado la pandemia de manera torpe y criminal. No tiene cara para decir eso, cuando él contribuyó al hundimiento del sector salud. En abril de 2019, los altos directivos del Banco Interamericano de Desarrollo dijeron en conferencia de prensa celebrada en Washington que Calderón no construyó ningún hospital con el elevadísimo préstamo que le otorgó el BID para tal propósito. En cambio, Felipe Calderón le quitó recursos al pueblo de México que pudieron haberse empleado para mejorar el sistema de salud. Cito solamente tres ejemplos. La estafa, perdón, la estela de luz, la barda perimetral que se construyó en Tula para albergar lo que sería la refinería número 2 y el leonino contrato que se firmó, que obligó más bien a firmar a Pemex con etileno 21 filial de Odebrecht para que le entregara en propia planta el insumo a un precio muy por debajo del mercado. En abril de 2018, Enrique Peña Nieto le quitó 450 millones de pesos al sector salud, pero no tuvo empacho en andarse un aumento de 419 millones de pesos para gastos extras. Y por otro lado, la gente de Frena le exige al presidente López Obrador burlonamente que por qué no ha cumplido con el propósito anunciado en enero de 2020 de que a finales de este año tendríamos un sistema de salud a la par de los que tienen países tan desarrollados como Dinamarca. Ya les diré en próximas entregas los múltiples factores, las múltiples variables que han influido para que este propósito no se haya cumplido, principalmente la negligencia de la gente que no respeta las medidas preventivas para evitar más contagios, los cuales han provocado repuntes y rebrotes ya en 20 estados. Hasta luego, Javier Herrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!